La única solución para no perderse la barbacha los domingos no es otra más que prepararte esta auténticamente casera, de volada, ¿no? Bueno, todo se empieza con desvenar unos 4 chiles guajillo o colorado, y lo mismo con estos 4 chiles pasilla. Bien desvenados les daré una tatemadilla aquí en el asador con el calorcito de las puras brasas a que tomen unos tonos quemaditos, pero aguas que antes que se te incendien, pasalos agua caliente por unos 10 minutos para que se den una remojada. Cálmala que aún falta aventar unos 3 tomatillos con un cuarto de cebolla morada y 4 dientes de ajo con cáscara. En estos llévatelos de vuelta en vuelta para que se vayan tatemando bien parejo, y además queden aguaditos. Luego de unos 10 minutos, retíralos y de una vez quítale la cáscara a los ajos. Ahora, ahí mismo en el asador pon un sartencito de hierro o el comal a calentar, porque voy a echar una cucharadita de pimienta gorda con una ramita chiquita de canela, un solo anís estrella, una cucharadita de cominos enteros y 3 hojillas de laurel. Es solo una tostada rapidita moviéndolos para que no se te quemen. Ya en cuanto suelten sus aromas y algunos están ensaltando del sartén, puedes retirarlos. Para que ahora, por acá en la licuadora, arrojes los chiles tatemados e hidratados con toda su agua. También van los tomatillos, la cebolla y ajos bien aguaditos. Y por último, las especias tostadas. Bueno, también le irá de lujo una cucharadita de mejorana y una cucharadita de orégano seco. Y por supuesto, una sazonadilla con sal de colima. Dales máxima potencia hasta que agarre consistencia como de un adobo y una textura lo más finita posible. Con el adobo hecho, estos son los trozones de carne que me conseguí. Te presento a un kilo de pura lengüita de res, al lado un kilo de pescuezo de res y este es un costillón de ribay. Por supuesto, de res. Antes de adobarlos, les quiero espolvorear una buena cantidad de sal de colima para masajearlos por todos lados. Y ahora sí, dejarles caer el adobo para aplicarles la clásica y amada embarrada sensual. Que no se desperdice nada, ya que acabes con eso, como esta será una barbacha enojada, pero con estos hojones de plátano. Voy a ir cubriendo una olla o cacerola grande por todas las orillas y con suficientes en el fondo para que no se vaya a quemar. Y ahora sí, van entrando todas las piezas de carne. Le voy a dar otra buena cubrida con hojas de plátano por encima para que estén bien apretaditas. Para que por fuera del envoltorio le eches un buen de agua hasta cubrirla y ponga todo el asunto una tapa o aluminio encima. Al asador le voy a ir echando más carbón para que tenga una buena base. Pero espérate que sea pura bracita bien potente para aumentarlo en los leñitos de nogal, mezquite o manzano. Para dejar pasar al hoyón encima de la brasa. Hazle presión para que forme un hueco y quede firme con brasa rodeándola por todos lados. Ahí se va a quedar alrededor de unas 6 horas para que se cocine lentamente en lo que se baja la brasa. Nomás tápalo y lo vemos en un rato. De volada voy a echar en el procesador unos 6 tomatillos, un cuarto de cebolla morada, un chilito serrano, 20 gramos de cilantro y 3 ajillos. Dales de a pulsos para que queden con una textura martajada. Y ya solo agrégales un aguacate entero picado en cubitos, juguito de limón, sal y pimienta. Se llegó el momento de revelar esta obra de arte, regalo de la cocción lenta en nuestro pozo falso. Mira como se deshace con un simple toque. Chécate esa lengua especial para aplicarle la picada taquera. De aquí ve preparando tus tacos a como quieras, con cebollita, cilantro, limoncito, sal y la salsa. Y dale que aquí hay hasta para llevar.